Como parte de las reformas que ayer fueron ratificadas en el Congreso Nacional a la Ley Orgánica del Ministerio Público, las reacciones de algunos diputados no se han hecho esperar, porque se ha manifestado que esta podría ser una ley tapaboca para los operadores de justicia. De ningún bozal, es algo que ya estaba en la ley del Ministerio Público y que hemos dejado de una forma más clara en esta reforma. Según el director de Fiscales, esto no es así, y lo único que se ha hecho es ratificar algunas de las cosas que ya se hacían en el Ministerio Público, y las atribuciones que ahora tiene el Fiscal General para remover fiscales de sus puestos es algo que ya se venía haciendo. Siempre lo ha hecho el Fiscal General. Recuerde que el Fiscal General adjunto únicamente actúa en ausencia del Fiscal General y también actúa, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 y 18 de la Ley del Ministerio Público, en el asunto de la parte administrativa, pero no se refiere a la parte administrativa al movimiento de personal, sino se refiere al manejo de los fondos del Ministerio Público, cómo se va a determinar el manejo del presupuesto, a dónde van a ir las partidas. Para el presidente de la Asociación de Fiscales, lo único que preocupa acerca de estas reformas es que se podría estar perjudicando las actividades de un fiscal, sobre todo los que están en las regionales del interior del país, y que la figura del fiscal adjunto quedaría casi disuelta. De que el Fiscal General no vaya a tomar una decisión que vaya a perjudicar a los fiscales. Hay fiscales arraigados en el interior del país, en fiscalías regionales y fiscalías locales, que tienen más de 10 años de estar establecidos allá, que han hecho su hogar, su familia, tienen hijos en las escuelas o colegios. Imagínense que intempestivamente los vayan a trasladar para, digamos, un fiscal de Trujillo, los vayan a trasladar para la Mosquita, etcétera. Eso causaría un gran problema para el fiscal económico, de ubicación y de todo. Entre las reformas se contempla que el Fiscal General tiene discrecionalidad para poder hacer los movimientos necesarios en las distintas fiscalías y la prohibición para que los fiscales puedan dar detalles a fondo de los juicios que están llevando a cabo. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de León, les informó Marco Calix.